Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en BlackTether y en esta ocasión vamos a ver una vista previa del parche de esta semana. Ok, el mantenimiento aquí en la región de SA comienza el día miércoles a las 3 am y finaliza a las 7 am horario brasilero. Si por ejemplo eres de Perú o Colombia, el mantenimiento comenzaría a la 1 y finalizaría a las 5 am. Eso sí gente, el mantenimiento de la próxima semana va a ser el día 26, o sea el día martes. Vale, aquí tenemos entonces una vista previa de los contenidos que van a salir. Lo primero sería el comienzo de la nueva temporada. Ya saben que en esta nueva temporada para poder crear un personaje vamos a necesitar un cupón. En total nos van a dar dos cupones, o sea vamos a poder crear dos personajes de temporada. Creamos el primero, lo graduamos y como tenemos un segundo cupón, creamos rápidamente el otro personaje. Además, como va a salir una nueva temporada, también va a salir un nuevo pase con nuevas recompensas. Por ejemplo, si llegamos a nivel 5 vamos a conseguir lo que es 20 sellos de temporada. Estos sellos nos van a servir para poder intercambiarlos por varias recompensas. Por ejemplo, por una caja de mascota, un paquete de fragmentos del recuerdo, un consejo de 100 fallos, un accesorio de floamos, entre otras cosas más. También, ni bien lleguemos a nivel 10, vamos a reclamar un cupón de regalo. Este cupón nos va a servir para poder intercambiarlo por una recompensa especial que nos da el NPC Pugar. La recompensa de esta nueva temporada va a ser un consejo de 150 fallos. Obviamente, si tú eres un jugador nuevo, lo ideal sería intercambiar el cupón, por ejemplo, por un accesorio capotea en pen. Y bueno, las otras recompensas que nos va a dar el pase serían lo que es cupones para expandir algunos espacios de inventario, un caballo tirocho, una fusta de Pugar, una caña de Pugar, materiales para encantar el equipo Naru, pergaminos de incremento de dropeo, consejos de Valks, puntos de lealtad, materiales para encantar el equipo Tubala, entre otras cosas más. Eso sí, en este pase vamos a poder conseguir como recompensa lo que es un anillo Tubala en pen y un arete Tubala en pen. Y bueno, recuerden también que en esta temporada vamos a poder graduarnos de forma sencilla. Simplemente lo que vamos a tener que hacer es completar todo el pase, reclamar todas las recompensas y automáticamente nos va a salir una opción para poder graduarnos. Eso sí, tenemos que estar en un servidor normal para poder hacerlo. Por cierto, el día de mañana 20 de septiembre en nuestro correo nos van a dar lo que es a todos los jugadores una caja de regalo especial de Pugar. Y si eres un jugador que todavía no se ha graduado de la temporada de verano, te van a dar una caja de regalo de temporada de Pugar. Entonces, si eres un jugador que no se ha graduado, vas a poder conseguir dos cajas y si eres un jugador que ya se graduó, simplemente una caja. Dentro de la caja de regalo especial de Pugar vamos a conseguir un cupón de 8 espacios de inventario, 10 pergaminos de dropeo, 10 pergaminos de experiencia de combate y habilidad de 300%, una caja de apoyo de aventura de nivel 57, 500 cron, un cofre de apoyo de encantamiento 3, dos consejos de 60 fallos, 2000 puntos de lealtad y un cupón de entrenamiento total de montura. Y dentro de la caja de temporada vamos a conseguir un arete tubal en pen, un anillo tubal en pen, 300 piedras refinadas, 500 minerales tubala, una piedra negra de la marea congelada, una piedra negra de la ola arrasadora y por último un cofre de apoyo de encantamiento. Ok gente, entonces el día de mañana ya estaríamos comenzando esta nueva temporada para poder disfrutarlo. Luego van a mejorar lo que es el sistema de vinculación de personajes. Esto se refiere al método para poder compartir experiencia entre personajes. Solamente se va a poder compartir experiencia entre personajes normales. No podemos colocar un personaje normal y un personaje de temporada, ni viceversa. Solamente personajes normales. Este método salió hace mucho tiempo, pero salió como evento. En ese entonces solamente se podía compartir experiencia hasta cuando el personaje llegaba a nivel 60. No sé si va a ser lo mismo ahora. Si es hasta nivel 60, entonces no estaría nada mal. Ya saben que después para llegar a nivel 61 simplemente podemos usar el libro de chenga. Además recuerden que si subimos varios personajes a nivel 60 o 61 vamos a poder ganar muchos puntos de fama de combate. Y estos puntos de fama nos sirven para poder subir los puntos de fama de familia. Si tenemos 7 mil puntos podemos conseguir 10% más de dropeo y un 1.5 más por ciento del dinero recaudado del mercado. Pero bueno, no se preocupen que seguro el día jueves o el día viernes les voy a traer un vídeo explicando este método para poder compartir experiencia entre personajes. Luego van a colocar nuevos peinados y apariencias para el musa, la ranger y la domadora. De ahí van a mejorar objetos, monstruos y misiones del océano. Por ejemplo, la misión diaria que podemos realizar en puerto de feria, que nos da a escoger un plano del velero de feria o un plano de fragata. A partir de mañana vamos a poder escoger 5, ya sean 5 planos del velero de feria o 5 planos de la fragata. También van a realizar algunos cambios en misiones de intercambio. Por ejemplo, van a eliminar algunas misiones del ojo de y van a agregar misiones en la isla de Ilija. ¿Cuántas misiones? En total 1, 2, 3, 4, 5 misiones diarias. Por ejemplo, una primera misión nos va a pedir realizar 5 intercambios, la segunda 10 y la tercera 15 intercambios. Pero bueno, para saber más información sobre estos cambios, estas mejoras que va a recibir el océano, lo ideal sería esperar al parche del día de mañana. Y por último, van a mejorar las guerras de nodo y conquista y también van a reducir la dificultad para conseguir un elefante de gremio. De igual manera, sobre esto, lo ideal sería esperar al día de mañana cuando salga todo el parche para saber más información. En fin, esto sería entonces una vista previa, un breve resumen de los contenidos que van a salir en el parche del día de mañana. Ya si quieren saber más detalles sobre todo esto, lo ideal sería esperar al parche del día de mañana 20 de septiembre. Y bueno, sobre los eventos que van a concluir aquí en SA, el primero sería el evento de los sellos de jefe de luna vieja. Estos sellos los podemos conseguir si matamos jefes mundiales y jefes de campo. En mi caso, yo he estado intercambiando estos sellos por herramientas de reparación de alquimia y cocina y también por algunos perfumes de valentía y elixires de calc. Este evento finaliza este 20 de septiembre. También el evento fisura de oscuridad finaliza este 20 de septiembre. Este evento es sobre las cajas que tenemos allí una pequeña chance de poder conseguir aretes de erosión. Como este evento finaliza, entonces ya no vamos a tener chance de conseguir el arete. También si han derrotado a los jefes y si han tenido suerte, entonces han conseguido un origen del poder. Este origen nos sirve para poder intercambiarlo por una armadura de jefe. En mi caso, yo sí lamentablemente no he conseguido ningún origen, así que F. Y por último, el evento abundante recolección y vida más 50% de igual manera finaliza este 20 de septiembre. Este evento es sobre el 50% de experiencia de profesiones, excepto en comercio. También tenemos acá la chance de poder conseguir ambar dorado con insectos si recolectamos y el evento de la doble chance de que nos salgan los minijuegos de recolección. Bueno, todo esto finaliza ya en unas horas. En fin, hasta aquí entonces sería todo. El día de mañana cuando salga la nueva temporada seguro van a salir bastantes eventos, así que simplemente qué de esperar. Y listo, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, tan solo pónganlo abajo en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau. Gracias.